Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias por vuestra asistencia. También daremos lugar a la discusión y, por otro lado, también por motivos del retraso, la ponencia o la presentación de la doctora Ingrid Müller, que es la tercera, Nuevos conceptos de anatrosis, será presentada en segundo lugar. Es decir, desplazamos un poco el orden, pero de todas maneras todo será comido y masticado. Entonces, empezamos y presento a la doctora Eva Sánchez de la Universidad Rey Juan Carlos, que hablará de modelos animales de dolor músculo esquelético son necesarios, son útiles. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y dar las gracias a los organizadores del Congreso y los moderadores de la mesa, Patrick y Maribel, que no puede estar hoy con nosotros, por haberme invitado a participar en esta mesa redonda. Bien, vamos a ver si los modelos animales de dolor músculo esquelético son necesarios y o son útiles. Bien, vamos a empezar definiendo qué es el dolor músculo esquelético. Como todos sabemos, es una disfunción o enfermedad de alguno de los componentes del aparato locomotor. El dolor músculo esquelético tiene una alta prevalencia. Aparece a nivel… en todo el mundo, en una gran parte de la población, cerca del 33% de la población adulta padece dolor músculo esquelético. Y es el síntoma más común por el que la gente que lo padece, los pacientes que padecen dolor músculo esquelético, asisten a la consulta médica. Supone un gran coste económico y grandes bajas laborales en la vida profesional de estas personas y, sobre todo, es una causa importante de incapacidad. Por estas razones, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor proclamó el año pasado, de octubre del 2009 a octubre del 2010, el Año Mundial contra el Dolor Músculo Esquelético. Este tipo de dolor afecta tanto a músculos, huesos, articulaciones, tejidos blandos y aparece en patologías que todos conocemos, como artropatías degenerativas, como la artrosis, artritis, tendinitis, que ya cursan con un componente inflamatorio, alteraciones de tejidos blandos, enfermedades óseas por fracturas o la osteoporosis e incluso patologías temporomandibulares. Bien, si hacemos una revisión a lo largo de todos estos años de la investigación que se ha realizado sobre este tema, sobre el dolor músculo esquelético, haciendo una revisión en el PADMED sobre el número de publicaciones al año que han ido apareciendo, podemos ver cómo a partir del año 90 el número de papers o de publicaciones sobre dolor músculo esquelético ha aumentado a lo largo de todos estos años de forma considerable, llegando a alcanzarse las 893 publicaciones el pasado año. En cambio, de todas estas publicaciones, únicamente las que aparecen en la curva roja se han realizado con modelos animales. Es evidente la escasez de modelos animales que hay para estudiar dolor músculo esquelético y esta escasez ha podido contribuir a que hoy en día todavía los mecanismos subyacentes que conducen a este tipo de dolor no se comprendan claramente e incluso que la terapia analgésica que existe no sea eficaz del todo. Por ello, podemos responder ya a la primera pregunta que salía en el título. ¿Son necesarios estos modelos animales de dolor músculo esquelético? Pues, por supuesto, que son necesarios. Bien, ¿de qué modelos animales en dolor músculo esquelético disponemos hoy en día? Pues, desde los modelos más clásicos de dolor muscular, como son aquellos en los que se induce dolor muscular en general en un animal de laboratorio, en una rata, en un ratón, por la administración de agentes algógenos, de compuestos químicos algógenos que se pueden inyectar en cualquier músculo, en gemelo, masetero, tríceps, como son el suero hipertónico, la carragenina, coadyuvante de Freud, aceite de mostaza. Dependiendo de qué sustancia utilicemos, pues, lograremos un dolor más agudo, más crónico, con mayor o menor componente inflamatorio. Luego, tenemos también modelos clásicos de ejercicio excéntrico, que consisten en inducir un ejercicio intenso al animal a través de estos dispositivos o rampas o cintas andadoras, similares a las que disponemos hoy en día en los gimnasios. Graduando la inclinación y el tiempo, que se puede controlar también, pues, podremos inducir en este animal dolor muscular, fatiga, debilidad muscular, etcétera. Disponemos también de modelos de daño por cirugía, el daño típico posquirúrgico que aparece en humanos se puede reproducir más o menos en un animal, por ejemplo, haciendo una incisión en la piel de la pata o en la piel a nivel de la espalda, haciendo incluso una toracotomía, e incluso modelos por fracturas óseas. Y los más modernos e importantes en esta mesa de dolor, ya que va de artrosis, son los modelos de artrosis o artritis. La artrosis se puede inducir tanto químicamente como quirúrgicamente. El modelo químico más utilizado es el modelo del MIA. El MIA es un yodoacetato monosódico que va a inducir una artrosis muy característica en la rata de una forma muy rápida. Ya os lo comentará el doctor Goico Echea más adelante. También podemos inyectar en la rata un cóctel de anticuerpos de colágeno o incluso los modelos quirúrgicos, que también están muy de moda hoy en día, como la transección del menisco, el rasgado de ligamentos, etcétera. Bien, ¿qué cosas o qué factores, qué síntomas podemos estudiar en estos modelos animales? Pues, de entre todas las que se pueden estudiar, porque se pueden estudiar muchas cosas, voy a mencionar únicamente cuatro o cinco. Sobre todo, la respuesta al dolor. En dolores crónicos, los síntomas más característicos que vamos a poder estudiar son hiperalgesia térmica y alodinia mecánica. La hiperalgesia térmica se puede estudiar con este test, el Plantar Test, que consiste en valorar la respuesta exagerada ante un estímulo doloroso, en este caso de tipo térmico. El animal va a sufrir un estímulo térmico mediante un foco calorífico y cronometraremos el tiempo que tarda en retirar la pata. La alodinia mecánica es una sensación dolorosa ante un estímulo que no es nocivo y podemos valorarlo mediante los filamentos de von Frey, mediante los cuales aplicamos una presión en la pata de la rata y cronometraremos, bueno, mediremos qué porcentaje o tensión es capaz de recibir esa pata para valorar la alodinia mecánica. Bien, podemos estudiar también componente inflamatorio, como niveles de sustancias proinflamatorias o edema. En estas imágenes os muestro una rata a la que se le ha inducido una artritis mediante la administración de carragenina en la pata y podemos ver cómo a día cero la pata tiene un aspecto normal, mientras que según van avanzando los días ya aparece eritema, ¿vale?, en la zona de la pata, de la planta e incluso en el día 16 ya vemos el componente dematoso que tiene. Podemos estudiar también alteraciones estructurales, la degeneración del tejido mediante técnicas histológicas, técnicas morfológicas o técnicas de imagen. Y en este caso les muestro, pues, el aspecto que tendría un corte de cartílago en una rata a la que se le ha inducido una artrosis mediante la técnica de transección del menisco. Podemos ver cómo una rata a control tiene un cartílago bastante delimitado, bien estructurado, ¿de acuerdo?, mientras que una rata a la que se le ha seccionado el menisco tiene un cartílago erosionado, bastante desestructurado, con aparición ya de osteocitos, que es un indicio de daño degenerativo. Y una cosa también curiosa que podemos estudiar es cómo camina el animal, si tiene una marcha más o menos estable o no, ver si la distribución del peso sobre las patas es uniforme en las dos patas. En este caso vemos cómo una rata a la que se le ha inducido artrosis con la sustancia mía, en la pata derecha, podemos ver cómo una rata a control al caminar apoya perfectamente las cuatro patitas, las delanteras y las traseras, mientras que a la rata con artrosis, a la que en la pata derecha se le ha pinchado en la rodilla con mía, pues vemos perfectamente cómo esta pata derecha no es capaz de apoyarse bien, ¿vale?, la huella no es uniforme. Bien, ¿cómo podemos estudiar el efecto de un fármaco en un modelo animal de dolor musculoesquelético? Pues les voy a poner un ejemplo de nuestro laboratorio, de nuestro grupo de investigación, en el cual hemos desarrollado un dolor de dolor agudo muscular inducido por suero hipertónico en rata. El suero hipertónico lo hemos inyectado para producir dolor en dos músculos diferentes. El primero es el músculo masetero, ubicado a nivel orofacial, cuya inervación es trigeminal. Y el segundo músculo que hemos estudiado ha sido el gemelo de la rata, cuya inervación es espinal, pues a través de una rama del nervio siático. Y en ambos modelos hemos estudiado el efecto antinociceptivo de opioides, tales como la morfina, un opioide que actúa a nivel central, como todos sabemos, y la aloperamida, que no es capaz de atravesar barrera hematoencefálica y el efecto que ejerce, pues se puede decir que es periférico. Bien, el modelo de dolor muscular orofacial ya fue desarrollado por Ro y colaboradores en el año 2003 y fue validado como un modelo de dolor muscular orofacial. Y en él lo que se hace es utilizar ratas que están previamente anestesiadas de forma ligera para mantener los reflejos. Y una vez anestesiada lo que tenemos que hacer es rasurar la zona donde está el músculo masetero y en él introducir una cánula, ¿de acuerdo? A través de esta cánula, que está enmarcada en el circulito rojo, vamos a inyectar el suero hipertónico en un volumen de 100 microlitros. ¿Qué va a producir la administración de suero hipertónico en masetero de rata? Pues va a producir una respuesta muy característica, que son sacudidas de pata trasera y visilateral. La rata va a hacer inmediatamente sacudidas así, durante dos minutos, de forma muy rápida. ¿Qué tenemos que hacer? Grabar el experimento con cámara de vídeo y luego reproducirlo a cámara lenta para contar en periodos de 30 segundos el número de sacudidas que realiza. De esta forma podemos ver cómo es la respuesta del suero hipertónico. Una vez que se administra, vemos cómo a los 30 segundos el efecto es máximo, se produce el mayor número de sacudidas y a partir de aquí las sacudidas disminuyen hasta que a los dos minutos desaparece por completo esta respuesta. De forma que una rata a control, una rata intacta, puede llegar a realizar unas 300 sacudidas. Bien, ¿cómo actúan los fármacos opioides en este modelo de dolor? Pues como era de esperar, la morfina y la aloperamida disminuyen el número de sacudidas de forma dosis dependiente, tanto la morfina como la aloperamida. Cuando antagonizamos este efecto antinociceptivo, pues nos planteamos antagonizarlo con dos tipos de naloxona. Una naloxona central, la naloxona de toda la vida, clorhidrato, que atraviesa barrera hematoencefálica y antagoniza los efectos centrales. Y la naloxona metiodada, que es un derivado de la naloxona normal, pero se caracteriza porque no atraviesa barrera hematoencefálica y únicamente antagoniza los efectos que son periféricos. En estas gráficas podemos ver cómo las dos naloxonas antagonizan el efecto de la morfina y las dos naloxonas antagonizan igualmente el efecto de la aloperamida. De ello, podemos concluir que en este modelo de dolor muscular en masetero de rata participan receptores opioides periféricos. ¿Qué pasa en el gemelo, en el músculo gemelo? Pues, lógicamente, tenemos que administrar suero hipertónico en una rata despierta. No vale una rata anestesiada como el otro modelo porque una rata anestesiada, ya hemos probado, que el suero hipertónico no hace prácticamente nada. Entonces, una rata despierta, cuando se le inyecta suero hipertónico en el gemelo, lo que hace es mantener esta postura en la que permanece, pues, un tiempo considerable con la pata levantada, retraída, mal apoyada. Por tanto, lo que vamos a valorar como efecto nociceptivo va a ser el tiempo que permanece la rata con la pata levantada. Aquí podemos ver cómo una rata shang o con suero salino apenas permanece con la pata levantada, mientras que según aumentamos el volumen inyectado de suero hipertónico en el gemelo, podemos ver cómo este tiempo, con esta respuesta característica, aumenta. Bien, pues, ¿cómo actúan los fármacos opioides en este modelo de dolor? Podemos ver cómo la morfina disminuye de forma dosis dependiente el efecto nocivo del suero hipertónico, mientras que la aloperamida no tiene ningún efecto. La aloperamida en este modelo de dolor no tiene ningún efecto antinociceptivo, no es capaz de modificar la respuesta inducida por el suero hipertónico. Cuando antagonizamos el efecto de la morfina, únicamente la analoxona central es capaz de bloquear el efecto de morfina, mientras que la analoxona metiodada apenas modifica esta respuesta. De este modelo de dolor, podríamos decir que no participan receptores opioides periféricos. Por tanto, de este estudio, nuestras conclusiones son que la analgesia opioide periférica aparece únicamente en la región muscular orofacial y fármacos opioides periféricos podrían ser útiles en el tratamiento del dolor muscular orofacial. Si intentamos responder a las dos preguntas que marcábamos en nuestro título, ¿son útiles y necesarios los modelos animales de dolor musculoesquelético? Pues podríamos decir que sí, que efectivamente van a ser útiles y necesarios porque nos van a poder ayudar a reproducir modelos de dolor musculoesquelético humanos, patologías, alteraciones, nos pueden ayudar a comprender mecanismos implicados en el desarrollo del dolor, nos pueden ayudar a desarrollar nuevos tratamientos analgésicos y, por último, nos pueden ayudar a relacionar daños estructurales con la aparición del dolor. Y eso es todo. Muchas gracias. Bien, ahora nos va a hablar la doctora Ingrid Mollet del Instituto Pol de Reumatología con la charla o ponencia Nuevos conceptos en artrosis. Muchas gracias, muchas gracias por aceptarme aquí con vosotros. Yo soy reumatólogo, no soy farmacólogo y vamos a ver algo que es una aplicación del desarrollo de estos modelos animales para el dolor musculoesquelético y una aplicación en la patología que con más frecuencia vemos nosotros como causa de dolor musculoesquelético. Y lo que querríamos saber es si somos capaces de hacer una foto, de obtener una imagen de este dolor musculoesquelético. ¿Cuándo nos interesaría a nosotros obtener una imagen? Nos interesaría obtener una imagen en esta fase, en la fase en la que somos capaces de prevenir el dolor musculoesquelético. Sin embargo, sabemos que hasta hoy el único sistema validado de imagen para un diagnóstico de artrosis es el sistema radiológico. Yo quiero hablaros de la parte pre-radiológica, de la parte que a lo mejor incluiría una fase de prevención y de la parte que nos podría ayudar a identificar los pacientes de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque diagnosticando los pacientes en este momento nosotros vamos a tener una mayor eficiencia. ¿Qué es lo que queremos ver en una artrosis? Queremos ver los cambios estructurales de la artrosis y queremos ver los cambios inflamatorios de la artrosis. Sabemos hoy en día que la artrosis tiene un componente inflamatorio y es algo importante tanto de cara al diagnóstico como de cara a la evolución del paciente. Y para los cambios estructurales queremos ver una serie de rasgos que son los ostefitos, erosiones, condropatías, decartílagos o meniscales, el daño subcondral y la lesión periarticular. Vamos a hablar un poquito de resonancia y de ultrasonido de una forma breve para ver en qué momento estamos en el estudio de la artrosis con estos dos sistemas de imagen. ¿Qué podemos valorar con la resonancia? La resonancia nos va a dar un estudio multiplanar de toda la articulación desde las partes blandas hasta el hueso. De tal manera que nos permite realmente un diagnóstico muy precoz de la patología. Hoy en día se ha mostrado como una técnica de imagen que nos va a producir posiblemente buenos resultados en las fases de ensayo clínico. Sin embargo, es una técnica de alto coste y hoy en día tampoco está validada. Nosotros en la resonancia podemos ver, por ejemplo, erosiones y aquí estamos viendo una erosión en una artrosis, artrosis erosiva de una interfalángica distal acompañada de sinovitis. Podemos ver algo que se ha llamado edema, lesión de médula ósea, edema, cuando en realidad no es propiamente un cambio inflamatorio, sino que es un área de fibrosis, un área de cicatriz, de necrosis, un área de remodelación trabecular. Y es algo que veremos luego tiene una significación en cuanto a los síntomas del paciente. Y aquí estamos viendo en esta imagen axial de la rodilla un quiste óseo con un área edematosa, un área de fibrosis. Podemos ver también la pérdida de hueso. Este es un concepto relativamente nuevo, la atricción ósea. En la artrosis, el paciente no solo va a perder cartílago, sino que también va a perder hueso, va a perder trabéculas óseas. Y aquí tenemos una imagen de rodilla, una imagen coronal, y estamos viendo una pérdida ósea en el platillo tibial medial, además de una pérdida de cartílago. Esto ocurre con frecuencia en las artrosis avanzadas y se asocia con estas lesiones medulares y con la presencia de sinovitis. De cara a la actividad, a la medición de la actividad inflamatoria de la artrosis, que duda cabe que la resonancia nos da una buena imagen de la inflamación en la artrosis con y sin contraste. Se ha discutido si era mejor con o sin, pero realmente hay estudios con o sin y no se ha mostrado que un sistema sea mejor que otro. Los marcadores en la sinovitis, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a valorar la hiperetrofia sinovial, vamos a poder ver el volumen de derrame y en el caso de que pongamos contraste, veríamos el grado de captación de contraste. Y aquí nuevamente la imagen de la rodilla con su sinovitis. Hay pocos estudios realizados con fármacos y resonancia magnética, ahora veremos uno. Y respecto a la medición, ¿qué sabemos ahora? Sabemos que las escalas que se usan, la Worms, la COS, la Blocks, son escalas todavía no validadas, que todas ellas han mostrado que son reproducibles, pero sin embargo no han mostrado que tengan una gran sensibilidad al cambio. Entonces, aquí tenemos los datos de qué es lo que consideramos al desarrollar un ensayo clínico. Pues el protocolo de las imágenes, la calidad de las imágenes y el número de estudios que vamos a necesitar en el tiempo. Esto, sin duda, lo que hace es encarecernos mucho el ensayo clínico. En relación con la clínica, estamos en una mesa de dolor, imagen obtenida con resonancia y clínica, mayor frecuencia de sinovitis en artrosis sintomática y mayor frecuencia, no solo de derrame, sino de hipertrofia sinovial asociada con dolor, con una media de dolor no muy grave. Ya sabemos que en la artrosis las medias de dolor no son muy altas, una media de dolor de 47 sobre 100 en un EVA. También hay una correlación en los cambios de sinovitis con los cambios del dolor. El paciente que incrementa sinovitis incrementa dolor. Y de la misma forma, las lesiones medulares, el edema, aumenta y este edema que aumenta se correlaciona con el inicio de los síntomas. Sin embargo, pequeñas lesiones, pequeños edemas óseos, realmente no se han podido relacionar con una sintomatología. Respecto a los osteofitos, que son un dato interesante porque son un dato muy diagnóstico de la artrosis, hay unos estudios que muestran mucha variabilidad cuando queremos asociarlos con dolor. Y lo mismo nos pasa con la pérdida de grosor del cartílago. No hay relación y tampoco se ha visto entre rotura meniscal o de ligamento cruzado anterior, que serían otros signos visibles en la resonancia y la presencia de dolor. Condritinsulfato tiene este estudio, que es el último estudio que se ha realizado con un fármaco y en este caso con un fármaco para tratamiento de artrosis y se ha realizado con resonancia. Son estudios difíciles, complejos y costosos de realizar. Y este estudio se ha realizado para evaluar la eficacia de este fármaco en el tratamiento de la artrosis con grupo control y con grupo en tratamiento. Y ha mostrado realmente que el grupo de pacientes tratados con condritinsulfato tenían un descenso en la pérdida de volumen del cartílago, de la sinovitis y del edema medular. Vamos a la otra técnica de imagen. Esta es una técnica de imagen más propia del reumatólogo, más nuestra, que es la ecografía. En ecografía, ¿dónde estamos? Estamos en la fase de tener un consenso en las definiciones. Tenemos un grupo, que es OMERAC, y nos dedicamos a consensuar definiciones para luego poderlas aplicar en el ensayo clínico y para luego ver su sensibilidad al cambio. Hemos definido el cartílago y lo hemos definido como esta banda que ven aquí, que no tiene eco y no tiene eco porque es muy rica en agua y que está entre dos márgenes, entre el hueso y entre el margen con drosinovial. Y hemos visto cómo queríamos medir este cartílago y para esto hemos buscado la posición óptima de la articulación. Y también lo que hemos hecho ha sido estudiar si somos reproducibles, lo hemos estudiado y lo hemos publicado, si somos reproducibles midiendo el cartílago porque la gran limitación de cualquier técnica de imagen, no solo de la ecografía, sino también de la resonancia y de la radiología, es que necesitan una lectura y por lo tanto puede haber un error intra e interobservador. Esta es la posición que utilizamos para medición del cartílago de carga del cóndilo femoral, este cartílago de aquí, y lo usamos con posición de flexión máxima de la rodilla y obtenemos una buena imagen del cartílago. Cuando nosotros tenemos un cartílago deteriorado, distintas fases de degeneración, nosotros podemos verlo y ¿qué es lo que hacemos? Valoramos los márgenes y vemos, por ejemplo, si hay esta pérdida, esta pequeña irregularidad de margen que nos indica un inicio de artrosis, una artrosis temprana. Ya en fases más avanzadas vemos esta irregularidad de la corticalósea o esta imagen heterogénea del cartílago, ya vemos que no es uniformemente negro, sino que está punteado, tiene ecos en su interior. Este es un cartílago degenerativo. Asimismo, podemos ver el pinzamiento que nos muestra esta imagen y ya vemos que aquí hay un estrechamiento del espacio que corresponde al cartílago. El osteofito lo podemos ver, por supuesto que sí, porque la ecografía no nos permite ver debajo del hueso, pero nos da una muy buena imagen de lo que es la corticalósea y esta corticalósea, en el caso de un osteofito, como nos muestra el espécimen, pues se puede retratar y se puede ver y podemos diagnosticar, podemos saber que este paciente tiene un osteofito y esta es la definición que nosotros aplicamos. La erosión, tenemos las artrosis erosivas, son un grave problema, son muy discapacitantes y por tanto la erosión también forma parte del estudio de la artrosis y la podemos ver, y aquí estamos viendo, una cortical, de una interfalángica distal, interrumpida por una erosión, imagen transversal, imagen longitudinal. Siempre obtenemos dos imágenes para realmente comprobar que no se trata de ningún artefacto. La sinovitis, finalmente, otra vez, la actividad inflamatoria de la artrosis, la valoramos y la definimos. Definimos la hipertrofia sinovial, es decir, el engrosamiento de la membrana sinovial y el derrame, y pensamos que tienen distinto significado. Vean que las definiciones se las puse en inglés porque son unas definiciones que siempre se prestan un poco a confusión. Vamos a ver la imagen, otra vez, la imagen anatómica, la base de todo el estudio de imagen siempre va a ser el conocimiento de anatomía y, de hecho, estamos viendo imágenes anatómicas que están obtenidas en la Universidad de Barcelona. Yo tengo la suerte de poder colaborar con el Departamento de Anatomía, con Maribel Miguel y con Iván Sainz, que son dos grandes anatomistas y, junto con ellos, podemos hacer todos estos estudios de correlación. Nos sirve, además, para hacer los estudios de gol estándar. Entonces, aquí tenemos una vista extendida de la rodilla, estamos viendo la patela, el receso anterior, el tendón rotuliano y aquí estamos viendo un derrame en el receso anterior. Esto sería puramente derrame, imagen anecogénica, imagen anecogénica y cuando vemos ecos en el interior, cuando estamos viendo algo ya más blanco, más ecoico, estamos viendo la hipertrofia sinovial, el engrosamiento de la membrana. También tenemos un dato que es realmente interesante en la ecografía, que es la habilidad que tiene la ecografía de medir la neovascularización o la vascularización de una estructura por la propiedad del Doppler y esta vascularización que la vemos aquí representada y que tiene un espectro que también podemos medir y podemos calcular una serie de parámetros, nos va a ayudar a determinar si en un momento dado el enfermo presenta o no presenta neovascularización cuando vemos vascularización en un área que normalmente no está vascularizada. Hay estudios realizados que validan este dato y que validan este dato en enfermos con artrosis. Esto está estudiado tanto en cadera como en rodilla y publicado ya hace unos cuantos años. ¿Qué relación tenemos entre los distintos métodos de imagen de evaluar la artrosis? En cuanto a ecografía y resonancia ambos son igualmente capaces de evaluar de detectar una sinovitis. Para el quiste de Baker hay estudios que nos dicen que es mejor la ecografía posiblemente más sencilla que la resonancia para evaluar el quiste de Baker. La ecografía es superior a la radiografía en detección de osteofitos porque es más precoz y es igual que la resonancia en detección de erosiones en las zonas accesibles por ecografía. Obviamente si buscamos zonas a las que la ecografía no accede la resonancia es muy superior y la ecografía es igual que la radiografía magnificada en cuanto a medición del cartílago. Existe también igual que hemos visto en la resonancia una relación entre los hallazgos sintomáticos y el dolor y existe una correlación entre la presencia de sinovitis como estamos viendo otra vez en esta imagen de receso anterior de rodilla y dolor y una correlación entre más sinovitis y evolución de este dolor y evolución de esta artrosis. Esto también nos va a dar una orientación de qué queremos cómo queremos tratar al enfermo con artrosis. Uno de los targets que vamos a tener realmente va a ser la disminución de la sinovitis en estos enfermos con artrosis y en esto también hemos publicado un estudio piloto viendo cómo otra vez lo estamos viendo con dritinsulfato viendo cómo disminuye la sinovitis evaluada con ecografía en pacientes con artrosis de rodillas. Y nada más simplemente agradecer pues todo el grupo de trabajo de anatomía esto es Maribel él es Iván David mi colega el grupo de Omerac de ORC que trabaja mucho en la validación de esto a Andrew Granger que prestó sus imágenes de resonancia y como no muchas gracias a Vía Ibérica que nos ha permitido tener esta mesa. Pues muchas gracias y buenas tardes. Gracias Indus. Bien pues damos la palabra ahora al doctor Patrick Dishui de la Universidad de Montreal que nos va a hablar sobre el tratamiento de la artrosis punto de vista del farmacólogo. Bien, gracias. Primero un breve recuerdo de lo que es la osteoartritis durante años se ha hablado de daño del cartílago de daño en la sinovial actualmente se sabe que la osteoartritis es mucho más complejo que sencillamente cartílago o sinovial sino que incluye todas las estructuras de una articulación el hueso subcondral el cartílago la sinovial la membrana sinovial y los diferentes músculos y tendones que rodean esta articulación. ¿Cómo se inicia esta osteoartritis? Esto es un debate todavía es la sinovial que inicia una reacción inflamatoria es el cartílago no voy a debatir este punto pero voy a imaginar que es el cartílago que es dañado hay un trauma por uso excesivo por sobrepeso etc. esto activa el NFKB en los condrocitos que van a liberar una serie de enzimas proinflamatorias de metaloproteasas que empezarán a destruir este cartílago de citoquinas proinflamatorias que van a mantener una inflamación sobre este condrocito pero y que por otro lado el resultado de la lisis de este cartílago va a producir fragmentos de la matriz extracelular que también van a activar este condrocito a aumentar digamos su reacción proinflamatoria ahora estos fragmentos de matriz extracelular son liberados en el líquido sinovial que van a migrar ser fagocitados por los macrófagos activar estos macrófagos macrófagos van a activar los sinoviocitos van a traer mastocitos y linfocitos debería aparecer un linfocito por aquí pero es perezoso ah ya llega y entonces una vez en marcha activados todas estas estructuras celulares en la sinovial van a producir la sinovitis la sinovitis de nuevo se va a manifestar por una activación o un aumento de la translocación de este factor de transcripción lnfkb y ponen en marcha de nuevo todo este sistema proinflamatorio en la sinovial enzimas proinflamatorias metaloproteasas citocinas etcétera y se va a producir un círculo vicioso si quieren ustedes entre el cartílago y la sinovial por otro lado las citocinas producidas por los condrocitos van a activar los osteoblastos en el hueso subcondral que van a liberar el rank L que se va a fijar a su receptor rank en el osteoclasto inmaduro y van a permitir entonces la maduración del osteoclasto y su activación de nuevo por este factor de translocación nfkb y se va a iniciar la osteolisis si quieren ustedes las citocinas liberadas por la sinovial también pueden iniciar este proceso en el hueso subcondral entonces lo que ustedes ven finalmente es más o menos el mismo mecanismo a nivel del cartílago de la membrana sinovial o del hueso subcondral hay otros factores que no ha incluido cada laboratorio ha descubierto su factor y lo ha incluido en el palmarés de los factores proinflamatorios pero es finalmente un círculo vicioso que se va a establecer activando el nfkb ¿cómo tratamos esto? entonces según las recomendaciones aquí las recomendaciones de la ORSI que en el fondo son la base de las guías de práctica médica recomiendan unas intervenciones de tipo no farmacológico y de tipo farmacológico no pasar en detalle todas estas intervenciones ustedes las conocen aquí tienen las intervenciones no farmacológicas y lo que ustedes observan en la columna de la derecha el 1a es el grado de evidencia entonces 1a significa que es un metanálisis basado en estudios randomizados el 1b son sencillamente estudios randomizados doble ciego y el nivel 4 es una opinión de expertos es decir menos solidez de recomendación los métodos farmacológicos son los que les presento en esta diapositiva y un poco tristemente el orden que ha dado el ORSI es un poco de la manera que recomiendan utilizar estos fármacos primero iniciar con acetamina feno si no se responde utilizar esteroideos no anti esteroideos perdón antiinflamatorios no esteroideos específicos o no específicos orales o tópicos etcétera pasar a tratamiento intraarticular combinarlo con biológicos con de las últimas recomendaciones ustedes son conscientes de los problemas que traen los o que conlleva la utilización de los antiinflamatorios no esteroideos los problemas cardiovasculares y gastrointestinales entonces se recomienda actualmente separar los pacientes función del riesgo cardiovascular o del riesgo gastrointestinal y dependiendo del riesgo pues utilizar si el riesgo cardiovascular es elevado dar preferencia al naproxeno y siempre añadir inhibidores de la bomba de protones si el riesgo cardiovascular es bajo pero si alto el gastrointestinal pues empezar sin riesgo los no selectivos con riesgo añadir selectivos más inhibidores de la bomba de protones bien unas palabras más sobre estas recomendaciones estas recomendaciones en parte se basan sobre lo que llamamos el tamaño del efecto el tamaño del efecto en principio es sencillamente la diferencia de respuesta entre el fármaco el principio activo y el placebo entonces se mide si quieren la importancia de la respuesta por esta diferencia entonces vean ustedes que el tamaño de educación por ejemplo pues es muy bajo 6% si quieren ustedes el ejercicio es mucho más elevado ejercicios aeróbicos 52 pérdida de peso curiosamente pérdida de peso vamos a ver donde lo tengo aquí es 0,13 bajísimo cuando esperaríamos que el disminuir de peso mejoraría mucho más la artrosis sin embargo creo que es lo primero que hay que hacer y cuando vemos los medicamentos vean que el acetaminofeno es bajísimo 0,14 en la revisión 2009 0,14 los antiinflamatorios 0,29 los opioides obviamente mucho más elevado glucosamina y chondroitinsulfato bastante elevados 0,60 y 0,75 muy superior a los antiinflamatorios evidentemente a largo plazo esto se ve a los tres meses no se ve de inmediato entonces es importante que tengamos en cuenta la posibilidad el efecto del fármaco bien veamos vayamos a la vida real como tratar a doña María de Apié y doña María de Apié es una señora de 54 años que se queja de dolor y rigidez en rodillas y dedos desde hace al menos 3-4 años ella es diabética de tipo 2 ya se ha hablado esta tarde de ello tratado con metformina una dosis mediana así que en 850 miligramos dos veces al día con gliburida 2,5 miligramos dos veces al día y además alguien y mal hecho le ha administrado aspirina mal hecho es mi comentario paciente sedentaria manifiesta discreta sensación de falta de ejercicio leve al subir 12 peldaños está un poco ahogada no es realmente disnea pero tiene cierta dificultad todavía fuma y ocasionalmente tiene pirosis 72 kilos es casi obesa y una presión arterial pues un poco elevada al menos esta sistólica debería ser inferior a los 140 una frecuencia cardíaca normal la exploración sobrepeso discreta hinchazón de rodillas sin evidencia de derrame sinovial al menos a la exploración básica presencia de nóndulos de Everden sin signos de insuficiencia cardíaca que el electro es normal glicemia y unas mal controlado 7,1 milimoles por litro y una hemoglobina glicada un poco elevada superior al 6% una creatinina de 102 un poco elevada con una filtración glomerular también un poco más baja y con una microglomerulia que indica que su riñón no es muy feliz triglicéridos un poco elevados LDL normales digamos para su edad y HDL los límites inferiores normales bien ¿cómo tratar esta señora? opinión del farmacólogo según las recomendaciones deberíamos empezar con acetaminofeno esteroides antiinflamatorios no esteroides creo que el farmálogo el farmacólogo va a cambiar un poco este punto de vista y creo que lo primero es evaluar beneficio-riesgo beneficio que depende del alivio del dolor de disminuir la progresión de la osteoartritis y por supuesto de aumentar la calidad de vida y el riesgo son los efectos adversos y las posibles interacciones medicamentosas esta paciente toma otros medicamentos entonces estas interacciones son posibles beneficios del tratamiento el alivio agudo del dolor en este caso los opiáceos son los mejores superiores a los opiáceos débiles superiores a los aines superiores al acetaminofeno y para el tratamiento agudo superiores a los biológicos con el sulfato y glucosamina en cuanto al alivio crónico los opiáceos fuertes siempre son superiores opiáceos débiles con el insulfato y glucosamina son en este caso superiores a los aines a los cox-2 y al acetaminofeno sobre la modificación de la estructura porque recuerden que uno de nuestros objetivos es disminuir idealmente la progresión de la evolución de esta osteoartritis el conditinsulfato igual que la glucosamina para la rodilla diacerina para la cadera los opiáceos aines y acetaminofeno no tienen ningún efecto sobre la progresión de la osteoartritis en cuanto a posibles interacciones interacciones de tipo dinámico nuestra paciente tomaba metformina es una base gliburida es un ácido aspirina es un ácido metformina y gliburida evidentemente el objetivo es disminuir la glicemia y recuerden que esta paciente tenía una presión sistólica de 143 es decir un poquitín elevado y entonces en el posible las opciones de tratamiento que tenemos para esta paciente el acetaminofeno puede disminuir la coagulación y tomaba aspirina y esto por otro mecanismo también puede disminuir la síntesis de la vitamina K los aines van a aumentar la presión arterial pueden aumentar el efecto anticoagulante igual los CORS2 la glucosamina en cuanto al metabolismo del azúcar ha habido un gran debate si la glucosamina aumentaba o no la glicemia los últimos estudios que se han realizado publicados en JAMA y hace una serie de años parece ser que no es verdad sin embargo creo que tenemos que ser prudentes y pacientes o en prediabéticos tendríamos yo no diría no dar glucosamina sino vigilar esta glicemia en cuanto a las posibles interacciones cinéticas pues vean son múltiples porque metformina gliburida una base en lo que es decir perdón vuelo hacia atrás diferentes niveles de posibles interacciones cinéticas los transportadores de membrana otros transportadores la fijación a las proteínas plasmáticas enzimas de biotransformación de fase 1 de fase 1 y de fase 2 entonces aquí en rojo son los medicamentos que toma nuestra paciente y aquí tienen todas las posibles interacciones que podrían potencialmente producir todos estos fármacos y de nuevo resalta la ausencia de interacciones medicamentosas con estos dos biológicos en cuanto a efectos indeseables los conocen ustedes no voy a insistir solo insistir en dos puntos el acetaminofeno con el cual se acuestan muchos abuelos no sé si se han preguntado ustedes por qué los abuelitos les gusta tanto el acetaminofeno el mecanismo de acción del acetaminofeno todavía está a debate y se ha hablado de unos receptores COX-3 y que no quedan claros pero también se han mencionado hay estudios que sugieren que tendría un efecto canabinoide y si este efecto canabinoide es real en el abuelete entonces es muy lógico que el abuelete se encuentre mejor reducir pero ¿y por qué lo toma usted? ah pues me encuentro mejor no dan una razón que me duele mal no me encuentro mejor bueno fantástico bien el acetaminofeno tomado por muchísima gente no olviden que aumenta el sangrado que aumenta los problemas gastrointestinales de manera muy importante y no hace falta subir a los 4 gramos diarios para ver estos problemas producen dañan la función renal y últimamente hay ya publicaciones que ponen en evidencia que el acetaminofeno aumenta la incidencia de problemas cardiovasculares por un factor de 1,35 lo cual añadido a otros fármacos no es sin importancia y de nuevo ya dirán ustedes que estoy haciendo propaganda para estos dos productos pues les diré sin la menor vergüenza sí que lo estoy haciendo los estoy tomando pero hay entonces tenemos para en nuestro armamentario otros productos con un efecto importante que no tienen efectos secundarios bien termino prácticamente diciéndoles que ustedes han visto en una de las recomendaciones que sería para un gran número de pacientes habría que añadir utilizar los antiinflamatorios no esteroideos en conjunción con los inhibidores de la bomba de protones hoy en día se sabe que estos productos aumentan la mortalidad cardiovascular esto es una publicación de septiembre del año pasado y entonces vean que todos ellos el pantoprazol el omeprazol el lansoprazol el esomeprazol todos aumentan la mortalidad cardiovascular entonces cuando ahora vemos que la recomendación de nuestras sociedades sabias dicen añadir a los antiinflamatorios que aumentan la mortalidad cardiovascular añadir un producto que también la aumenta no sé yo creo que en algunos meses los epidemiólogos van a tener mucho trabajo simpático que realizar y ciertamente una buena publicación bien volvamos a nuestra paciente beneficio riesgo del fármaco a utilizar yo creo que dependerá de las características y de la severidad de la osteoartritis dependerá de los riesgos de presentar efectos indeseables y o interacciones y en pacientes con múltiples riesgos y esto era la señora de a pie pero la señora de a pie es un ejemplo de la de la de la de la de la clientela que tú Ingrid ves yo veo pacientes de otro de otro tipo con problemas cardiovasculares pero la gran mayoría tienen problemas de osteoartritis en este caso pues idealmente habría que iniciar el tratamiento con fármacos que no aumenten los riesgos hago un resumen los tratamientos no farmacológicos información pérdida de peso ejercicios bastón etcétera terapia física métodos termales en la terapia farmacológica probablemente empezar con acetaminofeno combinado a condroitinsulfato y o glucosamina utilizar terapia tópica que es menos tóxica y si es necesario utilizar los los AINES o los COPS2 con o sin inhibidores de la bomba de protones si esto no responde utilizar terapia intraarticular y opiáceos y luego ya pasamos a cirugía y antes he estado diciéndoles que yo era un vendido porque yo tomaba condroitinsulfato estas recomendaciones no son mías estas recomendaciones han sido publicadas o sea quiere decir que hay otra gente que también está de acuerdo con lo que yo digo gracias bueno y por último el doctor Carlos Goicoechea de la Universidad de Rey Juan Carlos nos va a hablar sobre artrosis y dolor musculoesquelético nuevas dianas nuevos candidatos buenas tardes gracias al comité científico gracias a los responsables de la mesa por invitarme gracias a vosotros por aguantar aquí a estas horas de la tarde iba a decir intentar ser breve pero ayer en la comida me dijeron los que intentan los que dicen intentar ser breve son los que más enrollan así que no lo voy a decir bueno yo tenía que contestar a la pregunta de si existen nuevas dianas y nuevos fármacos para el tratamiento de la artrosis y iba a hacer un poco de trampa porque yo quería hablar de dolor no solo de artrosis pero me dijeron no, no céntrate un poquito en artrosis dije bueno les convenceré de que la artrosis tiene un componente inflamatorio y entonces podré meter alguna cuña sobre tratamiento del dolor inflamatorio estoy encantado de ver que tanto en la sesión de esta mañana como ahora ya todo el mundo está convencido de que la artrosis tiene un componente inflamatorio con lo cual no voy a tener que defender demasiado esta postura si consideramos que la artrosis tiene un componente de dolor inflamatorio y podemos estar de acuerdo os voy a contar unos trabajos que se han hecho con un nuevo grupo de fármacos que se llaman las resolvinas que parece que tienen un perfil muy prometedor en el tratamiento del dolor inflamatorio pero como yo quería hablar de dolor también os cuento que cualquier tipo de dolor cuando lleva un tiempo suficiente pues se desarrolla en cierta medida un efecto neuropático hay una alteración de la conducción nerviosa y dentro de las nuevas dianas que existen para el tratamiento del dolor de tipo neuropático pues voy a revisar brevemente las últimas cosas que hay sobre los inhibidores de las roquinasas que me parece una diana bastante interesante o esta mañana o aquí en la mesa de diabetes hoy hablar también del arroz yo no sabía que también tenían que ver con la diabetes pero en el dolor sí que parece que jugar un papel y luego una cosita que hemos empezado a hacer nosotros sobre los receptores TLR que está justo en su inicio pero me apetecía compartirlo con vosotros bueno la resolvina es un paper publicado en Nature Medicine hace muy poquito y es un trabajo muy amplio que no voy a por supuesto a desglosar ni a diseccionar es un grupo de fármacos perdonadme que no es culpa mía pero se ve bastante mal las diapositivas aquí bueno la resolvina son un grupo de lípidos derivados de los ácidos grasos que juegan un papel muy importante en la finalización de la inflamación por eso se llaman resolvinas porque del inglés resuelven la inflamación se sintetizan en el mismo momento que se genera la inflamación y actúan a distintos niveles bloqueando pues la migración la extravasación etcétera entonces estos señores lo que hicieron fue coger esas resolvinas y utilizarlas estudiarlas en modelos de dolor os traigo de todas las diapositivas todas las gráficas que hay en el paper pues un par de ellas fijaros lo que hicieron fue inyectar TNF-alfa que es un una sustancia inflamatoria como sabéis y estudiar el efecto de las resolvinas en esas ratas tratadas con TNF-alfa si veis en TNF-alfa está el morado violeta tirando azul no es que yo los colores no bueno pues si os dais cuenta a la hora de administrar el TNF-alfa había por supuesto una caída muy importante del peso que se aplicaba en las patas es decir lo que os contaba Eva del von Frey los animales aguantan muy poca presión en la pata antes de retirarla porque eso es un ejemplo de o un índice de alodinia mecánica y sin embargo si los animales hayan sido tratados con resolvinas pues como veis el efecto era mucho menor en el caso de la administración de CFA que también os ha contado Eva que es un modelo de dolor inflamatorio si os fijáis comparado con las barras estas que sería el efecto control las resolvinas son capaces de producir una reversión dosis dependiente y bueno depende un poco de qué tipo de resolvinas se tratara de la hiperalgesia inflamatoria ya os digo hicieron estudiaron niveles de citoquinas etcétera etcétera no os voy a dar muchos más datos simplemente me he permitido el lujo de haceros una animación para explicaros cuál es la hipótesis con la que estos autores explican el mecanismo de acción de las resolvinas bueno esto es la piel esto quiso ser una médula espinal en un momento determinado y lo que proponen estos autores es que cuando se produce una respuesta inflamatoria en la periferia bueno pues sabéis igual que yo probablemente mejor que yo se libera TNF alfa el TNF alfa va a estimular a los receptores esto va muy despacito es verdad que está un poco perezoso va a estimular los receptores TRPV1 que van a permitir la entrada de iones al interior del nociceptor esto va a despolarizar la neurona y a transmitir la información nociceptiva hacia el hasta dorsal de la médula la médula espinal donde se produce la integración con la segunda neurona bueno pues ahí lo que se libera como bien sabéis es glutamato el glutamato se une al receptor NMDA y se transmite el estímulo nociceptivo desde la hasta dorsal de la médula hacia el cerebro bueno pues parece ser que todo el papel que juegan estas resolvinas está relacionado con las perquinasas que son unas enzimas que están localizadas pre y posinápticamente y que facilitan estimulan la liberación de glutamato al exterior de la célula estas resolvinas a través de unos receptores metabotrópicos receptores acoplados a proteínas G son capaces de inhibir la actividad de estas PERC y por lo tanto disminuir tanto pre como posinápticamente el efecto del glutamato inhibiendo la liberación y por otro lado inhibiendo la activación del receptor NMDA combinando los dos mecanismos explican por qué estas sustancias estos agentes pueden ser unas buenas dianas terapéuticas para desarrollar fármacos para el tratamiento insisto del dolor inflamatorio que nos vale para la artrosis porque ya hemos dicho que es inflamatorio bien el siguiente ejemplo que os traigo la siguiente propuesta que os traigo son las roquinasas las roquinasas son unas enzimas que están en la cascada de la activación del receptor LP y sabéis que el receptor LP está implicado también en la génesis y en el mantenimiento del dolor neuropático fijaros si bloqueamos el receptor LP lo que conseguimos es por un lado aumentar el umbral de respuesta en el tile free que es decir el movimiento reflejo de la cola lo conocéis bien y en el test de la presión de la pata es decir aplicar una presión continua en la pata hasta que el animal retira la pata esta es la gráfica veis esto sería el estímulo con LP que produce una caída importante en el tiempo de respuesta de retirada de la cola y como el bloqueo de ese receptor provoca una reversión y una vuelta los niveles controles este sería el de la cola y este es el de la pata que veis que ocurre exactamente lo mismo por lo tanto es una reversión de un efecto inflamatorio pero también han comprobado que en el modelo de la ligadura del nervio ciático este es un modelo de dolor neuropático no estaba dentro de lo que os contó Eva básicamente para los que no pilotéis mucho en dolor consiste en hacer unas suaves ligaduras en el nervio ciático de la rata y eso provoca un dolor que los que nos dedicamos a ello queremos pensar que es un dolor de tipo neuropático con todas las limitaciones que puede tener la extrapolación de un modelo a otro bueno pues en este modelo de dolor neuropático fijaros en las fases previas de la instauración del dolor pero no en las fases tardías la administración o sea el bloqueo de este receptor LPA con la administración de agentes que lo bloquean como veis va a revertir y es que desde aquí casi no veo nada va a revertir el efecto mientras que si el efecto es posterior al día 6 la reversión ya no se produce esto ocurre a los 7 días de la lesión o a los 14 por lo tanto tenemos que ese receptor bloquear ese receptor por un lado revierte la respuesta nocietiva inflamatoria y por otro lado previene la aparición del dolor neuropático bueno pues un grupo de investigadores japoneses se les ocurrió pensar que puesto que este receptor estaba implicado había que buscar alguno de estos cadenas o estos sistemas de transducción que pudiera estar implicado y se fijaron en las rockinas y lo que os traigo son dos ejemplos muy sencillitos de un trabajo que está recién publicado fijaros aquí sí aquí han utilizado el modelo del MIA que es el modelo este de artrosis experimental que os comentaba Eva que es un modelo relativamente nuevo y si veis tanto rock 1 como rock 2 se expresan de forma muy importante cuando se produce en la administración de esta sustancia irritante bueno la señal al cabo de las tres semanas no es tan potente pero todavía se mantiene por lo tanto es una diana terapéutica interesante puesto que se sobreactiva en situación de artrosis y estos autores lo que han comprobado es que tanto la administración intraarticular bueno que la administración intraarticular produce como veis un efecto analgésico no es un efecto analgésico aquí lo que hacen es colocar a la rata encima de una plataforma y miran a ver el peso que ejerce la rata en cada una de las zonas si la pata le molesta si la pata le duele pues se apoyará menos entonces esa distribución del peso entre una y otra plataforma se utiliza como índice para valorar la respuesta al dolor bueno pues disminuye esa diferencia de equilibrio de pesos cuando se utiliza este producto tanto por vía intraarticular como por vía oral si os dais cuenta pasa exactamente lo mismo los autores proponen que bueno pues que probablemente este bloqueo de las roquinasas tenga por un lado un efecto periférico y que por otro lado también probablemente tenga un efecto central dado que se puede provocar la misma respuesta utilizando las dos las dos vías de administración y voy a terminar porque sé que estáis deseando salir a la playa a comer espetos de sardinas contándoos un poquito sobre los receptores TLR4 los receptores TLR4 bueno antes de contaros los receptores TLR4 os cuento un poquito sobre por qué nos interesan a nosotros trabajamos en dolor trabajamos en nocicepción y de un tiempo a esta parte se sabe que la microglía las células gliales en general que están ahí en el astador sol de la médula juegan un papel muy importante en la cronificación del dolor con liberación de sustancias proinflamatorias esta mañana en la sesión de comunicaciones libres se habla de un poco de eso bien sabemos por lo tanto que la microglía juega un papel muy importante y sabemos que la microglía es una célula que cuando se activa es secretora y libera sustancias proinflamatorias y sabemos que la membrana celular de la microglía están presentes esta familia de receptores los receptores TLR4 los receptores TLR4 que son bueno hay hasta 10 subtipos el 2 y el 4 son los que están más implicados con la microglía son como seguro que sabéis casi todos los que estamos aquí son receptores que se activan cuando se produce una infección bacteriana responden a las infecciones bueno pues poniendo en marcha todo el sistema de defensa bueno hay varios tipos de ligandos para este tipo de receptores y parece ser unos trabajos entre otros de Linda Watkins que le dieron el premio Príncipe de Asturias el año pasado pues Linda Watkins entre otros demostraron que la activación de los TLR4 era un un fenómeno si no necesario por lo menos que estaba presente en las situaciones de dolor neuropático en la cronificación del dolor neuropático bueno podemos hablar también tienen las interacciones con los opioides bastante chulas total que la idea era pensando que estos receptores están localizados en la membrana de la microglía y pensando que la microglía libera sustancias proinflamatorias que parece ser que están implicadas en la génesis y en el mantenimiento del dolor neuropático bueno pues vamos a bloquear esos receptores TLR vamos a buscar un modelo de dolor y administrar fármacos que se iban para bloquear esos receptores hemos utilizado el modelo estos son resultados calentitos calentitos no vais a ver estudios histológicos no vais a ver liberación de interleuquinas no vais a ver PCR porque realmente lo único que nos ha dado tiempo a hacer por ahora es solamente la parte de comportamiento de conducta bueno hemos administrado el fármaco el MIA que os decía ahora ya me da vergüenza después de ver las fotos de Ingrid de atreverme a poner esto que es tengo que cambiar la cámara claramente simplemente era para que vierais la degeneración que se produce la respuesta inflamatoria que se produce cuando administramos MIA y la degeneración que se produce en el cartílago se ve relativamente mal pero bueno mejor así no me comparan con las fotos que habéis enseñado antes hemos utilizado este compuesto este compuesto no es nuestro es un compuesto que ha sido patentado que es extremadamente caro y entonces nosotros lo que hemos hecho con la colaboración de Ernesto Quesada que es un amiguete del CSIC del Instituto de Química Médica lo que hemos hecho ha sido bueno pues modificar su síntesis hemos acelerado su síntesis nos hemos saltado un paso es más fácil de obtener y por supuesto es mucho más barato bueno pues Ernesto sintetizó este compuesto Andrea y Miguel Ángel hicieron la parte experimental bajo la tutoría de David y luego por supuesto Maribel que tenía que estar aquí es la que ha supervisado todo este trabajo os cuento el protocolo básicamente bueno pues hemos hecho un seguimiento durante 49 días podríamos haberlo hecho más largo más corto 49 días es más o menos lo que viene en la literatura y hemos seguido dos aproximaciones hemos administrado el bloqueante TLR a la vez que provocábamos la enfermedad los cuatro primeros días de haber administrado el MIA y luego lo hemos administrado los días 14, 18 y 21 a ver qué ocurría en esa conducta y luego pues como corresponde a cualquiera que se dedique al tratamiento del dolor al estudio del dolor pues hemos valorado el Bonfrey y el Plantartest una vez a la semana hasta el día 49 que era cuando Miguel ya decía que ya estaba bien de seguir pinchando a la rata los resultados ya os digo son dos gráficas nada más hemos valorado la hiperalgesia térmica Plantartest Alodinia mecánica Bonfrey y aquí si veis este sería el salino que afortunadamente no muestra ningún efecto importante cuando administramos el MIA esto es día 0 esto es día 1 veis que hay una caída en la latencia el tiempo que tarda el animal en retirar la pata hay una caída muy importante en la presión que es necesaria aplicar en la pata para que el animal retire la pata luego consideramos que se ha establecido un modelo de hiperalgesia térmica y de alodinia mecánica bueno pues termino con estos dos resultados que son muy bonitos nosotros estamos muy contentos fijaros si administramos TLR días 1, 2, 3 y 4 en el momento del inicio de la enfermedad prevenimos la aparición tanto de la peralgesia térmica como de la alodinia mecánica hemos prevenido la artrosis bueno pues no me atrevo a decirlo hasta que no hagamos esos estudios que nos faltan histológicos y de interleuquinas pero desde luego la conducta de los animales se ha devuelto a la situación basal a lo que ocurriría en un animal al que no le hubiéramos inyectado el MIA y lo que es más bonito es que cuando hemos administrado el TLR el antagonista TLR4 a los días recordáis 7 y 21 fijaros se ha establecido la hiperalgesia se ha establecido la alodinia y cuando administramos el fármaco se recuperan niveles muy similares a los controles sí yo tampoco entiendo muy bien esta caída y no hemos estudiado todavía que hay pero desde luego los resultados iniciales son bastante prometedores por lo tanto ya os digo con toda la prevención que nos falta todavía por analizar detenidamente los tejidos de estos animales podemos decir que probablemente el bloqueo de los TLR4 sea una diana terapéutica interesante para la prevención de la artrosis incluso por lo que tenemos aquí insisto con todas las distancias incluso para la curación de la artrosis y ya está espero no haberme pasado mucho tiempo y no haberos aburrido muchas gracias gracias Carlos bien tenemos unos minutillos para la discusión primero tengo que excusar Ingrid Müller que acaban de llamarnos diciendo que su avión no la esperaba y que o ella se iba al aeropuerto o se quedaba aquí y entonces por esto ella ha salido antes de empezar la discusión quisiera agradecer a los organizadores del congreso por habernos reunido aquí y por supuesto también a Bio Ibérica que ha hecho posible este evento así que adelante con la discusión si tienen ustedes preguntas don Antonio muchas gracias a los cuatro ponentes y perdón porque no he podido escuchar a todos debido a que la sesión de de póster afortunadamente se ha prolongado digo afortunadamente porque había interés en en discutirlos a mí me ha sorprendido Patrick esa diapositiva con el protocolo del tratamiento de la artrosis reciente de la de la OARSI en donde en primer lugar se propone el paracetamol y luego los AINE en fin la secuencia que tú has mostrado a mí me da la impresión que el médico español antes de que saliera esa publicación seguía esa pauta entonces yo no no sé qué está mal si si la educación médica si la literatura científica si los investigadores de la OARSI imagino que son reumatólogos el panel de expertos y que no hay médicos de familia no sé si tú tienes algún comentario adicional yo me quedo un poco sorprendido Sí tengo horas de comentarios todas las guías de práctica médica se han basado en la evaluación de un objetivo primario se han basado en el efecto sencillamente ya sean la utilización de hipolipidemiantes de antidiabéticos de lo que uno quiera miramos sencillamente disminuye la mortalidad disminuye la incidencia del infarto o del dolor lo que quiere entonces basándose en este criterio y habitualmente para la artrosis agudo entonces es evidente y ya lo he enseñado que para aliviar el dolor agudo dolor agudo de manera rápida es más eficaz el paracetamol o los antiinflamatorios no esteroideos que los otros productos pero no tienen en cuenta calidad en estas recomendaciones raras veces tienen en cuenta calidad de vida y otros efectos secundarios y interacciones medicamentosas entonces creo y el mensaje que deberíamos de guardar de todas estas guías de práctica médica que hoy en día nos llevan a tribunales si no las seguimos es decir hemos llegado a un punto tan ridículo que llegamos a esto que estas guías son sencillamente unas orientaciones y que hay que individualizar frente a cada paciente pero es lo que ellos es así y es ridículo estoy de acuerdo ¿alguna otra pregunta? se refiere a modelos animales ¿por qué la elección del modelo de MIA como modelo de artrosis? porque precisamente es un método muy agresivo que quizás esté más relacionado con una artritis que con una artrosis o que tenga más elementos en común con una artritis que con una artrosis ¿por qué la elección de ese modelo? y no otro a lo mejor un poco más fisiológico más relacionado con la artrosis sí bueno el dolor de MIA es el que más se ha utilizado durante todos estos años la verdad es que la progresión de la artrosis es muy rápida porque los modelos que inducen la artrosis de forma química son mucho más rápidos y más que nada es que es el modelo que mejor caracterizado está y sobre todo es que es el que más información te da o de la forma más rápida para saber si un fármaco es eficaz o no en la artrosis es verdad que el más parecido digamos desde el punto de vista de la fisiología que se da en la artrosis en humanos es el de la transección del menisco porque la progresión de la enfermedad es mucho más lenta y las alteraciones estructurales que se dan a nivel del cartílago del hueso subcondral son más parecidas sí sí hay también un modelo que están sacando ahora mismo bueno yo lo leo hace poco con un cóctel de anticuerpos también que están administrando en una serie de animales inmunológicamente deprimidos y están haciendo unos estudios en el carolinsca bastante bastante graciosos se parecen bastante también por las alteraciones histológicas que producen al modelo que tú comentas de la cirugía pero realmente a día de hoy el que más empleamos casi todos es el del mía probablemente por la comodidad pero evidentemente no es el único ¿otras preguntas? sí doctor Valle es una cuestión que más o menos Carlos ha planteado pero que me gustaría plantear desde un punto de vista general cada vez hay más datos de que en dolor crónico la glía la microglía los astrocitos en menor medida tienen una función relevante de algún modo el TLR4 pues va actuando ahí pero me gustaría un comentario general de que papel veis a la glía en el dolor de la artrosis y en dolor crónico en general y de que posibilidades de actuación farmacológica hay la glía es nuestra nuestra gran amiga y nuestra gran enemiga a los que nos dedicamos al dolor en los últimos años todo tiene que ver con la glía tanto las acciones nocivas de la microglía por activación y liberación de sustancias proinflamatorias como la la microglía perivascular que parece ser que juega un equilibrio entre la glía proinflamatoria y la glía antiinflamatoria en el concreto en la artrosis pues yo te diría que probablemente creo probablemente lo mismo que en cualquier dolor crónico por supuesto que se activa yo no sé de los últimos años la conclusión que he llegado a obtener viendo congresos de dolor y cosas de estas es que ya te da igual cuál es el tipo de dolor te da igual cuál es la causa que lo origina te da igual que sea un dolor inflamatorio te da igual que sea un dolor traumático por cáncer al final todo se convierte en un dolor casi neuropático al final tienes a la glía activada al final tienes alteraciones en las conducciones de los canales de sodio 1.7 1.8 al final tienes a los estrocitos también ahí jugando y manteniendo la actividad las células de suana actuando a nivel del ganglio dorsal de forma paracrina que era algo que no se había estudiado muy bien liberando sustancias si te digo la verdad la relación entre el dolor y el sistema inmune para mí cada vez está más clara de hecho a mí no me acuerdo cuál es hay un fármaco que se han utilizado los reumatólogos un antagonista TNF alfa me parece que se está utilizando se está estudiando ahora en modelos de dolor no reumático porque la unión el nexo entre el sistema inmune y dolor independientemente de cuál sea el tipo de dolor cada vez parece que está más claro voy a añadir un par de comentarios a esto si intervienen los TLR y la fibronectina los fragmentos de degradación de la matriz extracelular que son internalizados en el condrocito o bien perdón o bien son internalizados o bien van a activar los scavenger receptors los CD36 y no sé cuántos otros CDs pero también van a activar los TLR entonces sí que creo que podría ser un objetivo el bloquear estos antagonizar el efecto de estos receptores otras preguntas si me permiten yo tengo algunas para mis colegas y primero para para Eva me me extrañó que cuando presentaste los datos de loperamida y en el experimento en el cual inyectabais el salino hipertónico en los gemelos entonces la loperamida no hace nada sin embargo había una pequeña disminución con una gran variabilidad no es estadísticamente significativo entonces concluimos que no hay ningún efecto pero me gustaría rascar un poco en estos resultados porque loperamida en el fondo tiene un efecto central como cualquier opiáceo lo único que no penetra la barrera a causa de la péglicoproteína y sabemos que hay mutaciones de la péglicoproteína en los humanos es 30% de nosotros tenemos mutaciones pero los animales también hay entonces mi pregunta era ¿habéis encontrado algún animal que respondía a la loperamida? no incluso probamos una dosis mayor y la dosis era la misma vamos nula ninguna de acuerdo bueno mala suerte en cuanto Carlos interesante que las resolvinas disminuyan la fosforilización es decir la activación de ERC ¿qué pasa con el P38? que probablemente es todavía mucho más importante en las reacciones inflamatorias que el ERC estos autores no habían trabajado con el P38 hasta donde yo he visto no hay a ver es un paper es un artículo de hecho es una letter es un artículo corto enviado al Nature Medicine y yo no he visto nada más publicado sobre bueno en un congreso una cosita sobre resolvinas pero no he visto más artículos y estos señores no se fijaban en el P38 P38 podría jugar un papel muy importante por ejemplo la microgría lo que estábamos hablando antes la P38 MAP-Kinasa es la señal que desencadena toda la activación cuando se une la fractalquina que se libera en el caso de las resolvinas yo no tengo leída ninguna interacción no lo sé de acuerdo gracias ¿otras preguntas? sí mi pregunta es bueno antes de hacer la pregunta casi todo lo que hemos visto está enfocado al tratamiento del dolor lo cual me parece fundamental pero excepto lo último que ha comentado Carlos de la diana de rockinasa como diana terapéutica hay también el to-like receptor ¿qué estudios hay para tratar de prevenir la artrosis o si hay alguna manera de prevenirlo con marcadores o es que me da mucha pena pensar que va alguien que igual tiene solamente un inicio de artrosis y todo lo que se le puede dar es algo para tratar el dolor y no algo para tratar de frenar el avance de la enfermedad la mejor manera de prevenir la artrosis es quedarse en la cama porque en cuanto utilizamos una articulación vamos a gastarla y no hay no hay manera es decir siendo un poco más serio que esto quedarse en la cama tiene su gracia pero es aburrido peso yo creo que lo primero es evitar el sobrepeso el ejercicio es probablemente actualmente en gente joven la causa esencial el ejercicio severo intenso es la causa principal de destrucción literalmente de las articulaciones entonces tal vez evitaríamos la artrosis si trabajáramos más intelectualmente y menos con las patadas no lo sé con el ejercicio es decir hay que evitar todo lo que el organismo no esté entrenado para pero no lo podemos no lo evitaremos todo el mundo tiene artrosis cuando llegamos a los 80 años si llegamos a ellos todo el mundo tiene artrosis es sintomática o no no todo el mundo se queja de ello bueno entonces si no se quejan perfecto pero no hay manera de evitarla otras preguntas si no de nuevo agradezco a los organizadores por organizar este evento gracias Bioivérica y gracias a todos ustedes por la paciencia de aguantarnos gracias gracias y buenas noches gracias 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 aplausos 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 aplausos